Comunidad y residentes del Ancianato Madre Marcelina de Alta Vista, Katia, Caracas, cierran la calle en protesta ante la gran inundación de basura que amenaza con enfermarlos y agravar aún más sus múltiples problemas. 16 de Enero de 2018 Los vecinos y residentes del Ancianato Madre Marcelina en Alta Vista, Katia, Caracas, cerraron la calle en protesta porque la basura inunda la avenida principal de Alta Vista, donde ellos están ubicados, y les está generando muchísimos problemas de contaminación, malos olores y la multiplicación de insectos que amenaza con la proliferación de enfermedades en los miembros de la tercera edad residentes en dicha institución. La Madre Marta Lucía Botero, administradora del Ancianato Madre Marcelina, plantea que el estado de salud de sus residentes es muy delicado y que, ante los graves problemas que actualmente se suscitan en el país por la inadecuada atención médica existente y la creciente dificultad para la consecución de los medicamentos respectivos para tratar las potenciales enfermedades que dicha contaminación por basura generará en ellos, decidieron acompañar a la comunidad en la protesta del cierre de la calle y así lograr que los vecinos no arrojen los desechos contaminantes en la avenida principal de Alta Vista, donde se ubica dicha institución, a la par que solicitar a la empresa responsable de la recolección de basura, Super Caracas, y a la alcaldía del municipio Libertador, se aboquen a resolver los problemas de recolección y barrido de basura, que son de su estricta competencia, servicio por el cual los vecinos pagan puntualmente. Mi nombre es Marta Lucía Botero, pertenezco a la congregación de Hermanitas de los Pobres de San Pedro Clavera, y trabajo en el hogar Madre Marcelina, un hogar sin fines de lucro, donde albergamos más de 60 abuelos, todos de escasos recursos económicos. En este momento estamos atravesando una problemática muy seria, como es el botadero de basura aquí al pie del hogar, donde está perjudicando lo que es la parte de salud de todos y cada uno de los residentes y de las personas que aquí vivimos. En esta área por donde botan la basura están los consultorios, la farmacia, y también hay parte del dormitorio de los adultos mayores, donde se respiran todas estas fetidas de la basura, los tizanos que se entran, los moscos, y además con el olor de esta basura. Los vecinos solicitan que no se coloque más basura en la calle principal de Alta Vista. Los vecinos solicitan que no se coloque más basura en la calle principal de Alta Vista. Gracias.